Esta es una petición que hizo en vida Maximiliano Suquet a Euclides Leal. No logró oírla, pero queda grabada en memoria a este gran folclorista, Maximiliano Suquet. Cubiro, oye mi viejo Cubiro, Maximiliano Suquet me pidió que te escribiera, mi viejo. Dándome tantos consejos, debo pedirte perdón, que de esta forma lo hiciera, mi viejo. No soy un grito altanero, se están perdiendo las voces que tenía mi Venezuela, por ahí. De cuando en vez de Julio Bruces, recordandito al carrao y por ti lo hacen tu yema. Y así, seis por derecho y corrió nos van dejando la estela, ya no se oye un muerto Hernández, mucho menos Maricela. Aquellos que se te oyen kilómetros a capela. Carrao. Ahora voy con el carrao, sus alpargatas de suela, chaparralito llanero y el menear de sus caderas. Otra garganta como esta no más será en Venezuela. Música 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 Mandinga, a ti también te recuerda, es poeta y destina bruces en el pueblo de Santana. Y así, también al indio cantor es tan de luto, las cuerdas del arpa de Julián Armas. En fin, Maximiliano Suque, la canción no salió alegre por las personas nombradas. Recuerdo, que veo clarito al cubiro, allá en el club la palencia tirando un bocho marrana. Música Conteo Tu viendas hacia Líneves en las fiestas de Santana, casualmente yo no iba hasta las fiestas pasadas, desde esa vez que jugamos pa' que más lo recordara. Cubiro Y a todos los que se han ido, que Dios los tenga en sus alas, si es verdad que hay otra vida ahí, que dicha tan sagrada, si Dios es así de bueno, espéranos, Luis Lozada. Música